Efectivamente ya estamos en la etapa final de culminar dos componentes que nos faltaban en el Centro de Salud Integral San Buenaventura. Uno es el acceso a emergencia. Hemos informado antes que teníamos muchos problemas para acceder ahí. Se ha planteado la alternativa. Felizmente la coordinación con el Consejo Municipal ha permitido que se garanticen los recursos. Y bueno, hoy estamos en la etapa final. Un 95, 97%. Solamente nos falta colocar el portón, la señalización vertical y estaríamos ya entregando esa obra en la semana que viene de acuerdo a la agenda que tenga nuestro alcalde. Respecto a la morgue, también estamos ya a un 90%. Ese proyecto se ha retrasado un poco porque hubieron ítems que se han incrementado de acuerdo a las exigencias que nos han recomendado los médicos. Eso va a ser de que por lo menos nos demore una semana más. Yo creo que una semana más ya estamos también de la misma manera haciendo el acto protocolar, entregando la obra con nuestras autoridades. Por supuesto que sí, eran objetivos, uno de los objetivos que se tenía más allá de los problemas que presentaban los médicos o la incomodidad en la que tenían que atender a los pacientes. Más allá de eso, había el objetivo mayor que es conseguir la certificación como hospital de segundo nivel. Era un requisito que nos exigía la norma, habilitar la morgue. Gracias a Dios, esta semana que viene podemos ya cumplir al 100% los requisitos. Ya dependerá las gestiones que hagan nuestras autoridades para conseguir la certificación. Bueno, nos ha recomendado el alcalde presentar un proyecto, lo que es la parte de muro perimetral. Nos ha recomendado considerar la destrucción de toda esa barda que ya ha cumplido su vida útil. Presentar un proyecto, nosotros lo vamos a hacer como parte técnica. Esperemos que él, en coordinación con el consejo, puedan garantizar los recursos y a partir de ahí iniciar también el último trabajo que corresponde al hospital. Bueno, inicialmente hemos planteado nosotros sobre la base de 200.000 los tres componentes que ingresó a emergencia, el parqueo y la morgue. Pero durante el proceso de ejecución se han identificado algunos, algunas ítenes más que faltaban considerar. Eso ha hecho que se aplique la modificación al contrato a través de orden de cambio y contrato modificatorio. Hemos tenido un incremento del 10% promedio de cada proyecto. Eso ha hecho que incrementen. Estamos superando los 200.000. Ya las empresas han planillado, se les ha cancelado la anterior semana. Y bueno, el recurso está garantizado felizmente a través de las autoridades que están administrando ahora el recurso en el municipio.